Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ered Barcoy y bienvenidos al acuario más grande de Latinoamérica, que es el acuario... ¡Michín! ¡Bienvenidos! Y bueno amigos, vamos entrando ahorita al famoso acuario Michín. Vean nada más cómo se ve. A ver, Nathan, ¿estás contento o cómo ves? Es una sorpresa. ¿Ya viste a dónde venimos? Sí. ¿Y te va a gustar o no? Sí. ¡Uy! Al menos amigos, Nathan ya está emocionado y en este video vamos a ver si realmente, amigos, toda la familia se divierte. Yo he visto muchos videos aquí en este acuario, pero en esta ocasión nosotros venimos con niños, amigos, porque yo he visto muchos videos donde salen muchos adultos. Pero aquí les voy a enseñar si realmente vale la pena traer a sus pequeñitos y si también ustedes como papás se van a divertir o solamente es para acompañar a sus pequeños. Así que, ¿qué pasó, Nathan? Esta es la sorpresa, Nathan. ¿Te gustó la sorpresa? Sí, pues vamos, vente. Bueno, amigos, así son las taquillas. Prácticamente es pasar después de formarse en la fila para accesar. Ya van a pasar aquí a las taquillas. Y bueno, amigos, el costo para acceder a este acuario es de $359 y niños a partir de un año ya pagan. Así que para todos es parejo, amigos. Y bueno, ahorita estamos haciendo la fila ya para acceder aquí. Mientras ya pasamos a taquillas. Y amigos, promete ser una experiencia increíble. No solamente es acuario. Hay muchísimas cosas por lo que veo. Así que ahorita les vamos platicando. Pero vean, los niños emocionados. Nathan viene emocionado. Mamita aquí está formada. Vean nada más. Ya está lista para poder entrar y disfrutar, amigos, de este gran lugar. Amigos, aquí se escanea. Te dan un boletito. Lo escaneas ahí y te da acceso. Vean nada más. Así es de fácil. Porque luego dicen cómo es. Arriba y ya acceden. Ya ven. Así es la forma correcta, amigos, en la que vas a acceder. Y justo estamos entrando ya a lo que es el acuario Michin. Vean nada más. Nathan, ¿estás emocionado, sí o no? Ajá. Ah, no. Fuerte. A ver, ¿estás emocionado, sí o no? Sí. Ah. Guau, amigos. Pues vamos entrando. Y dice, qué inapropiado llamar a este planeta Tierra cuando es claramente un océano. Guau. Vean, amigos, el calendario azteca. Así con esto nos recibe. Y bueno, vamos a comenzar. Ya vean, el piso tiene así como a un estilo de agua. Ya el efecto, amigos, es un efecto de proyección. Pero sí ya te hace adentrarte a este mundo marino. Así que vamos para adentro. Y pues bienvenidos, amigos, al acuario Michin. Guau, amigos. Estamos entrando a la parte del acuario en donde, guau, nos acaban de dar un dibujito para hacerlo. Y vean, amigos, nada más. Guau, está increíble. Desde aquí van a empezar ya a adentrarse de la pecera en el acuario. Y vean, amigos, cómo esto se ve increíble. Y desde aquí, amigos, ya como que empieza la experiencia. Vean, ahí hay dulcecitos, algunos snacks que pueden ya empezar ahí, amigos, a probar. Y, amigos, me emociona porque se ve muy interesante. Y más me emociona, amigos, porque mi Nathan tenía muchísimas ganas de venir aquí. Y ahorita Nathan ya vino, amigos. Y ahorita lo van a ver. Está emocionadísimo Nathan. No cabe de felicidad. Y vean más o menos cómo se ve así la entrada, amigos. Se ve que hay diferentes lugares, secciones que uno tiene que ir, pues, explorando, amigos. Y hay aquí un mapa en la entrada que eso me parece fantástico. Porque, vean, hay en planta baja, en el primer piso y en el segundo piso. O sea, amigos, que este acuario está muy completo. Y, bueno, amigos, vamos, vamos a adentrarnos. Ya quiero mostrarles todo lo que vamos a encontrar aquí. Y también decirles si vale la pena la experiencia. Y con lo que estoy viendo, amigos, vale mucho la pena. Así que sigamos. Vean, amigos, a Nathan. ¡Ay, Nathan! ¿Qué hay? ¡Tiburones! Exacto, amigos. Vean, ahí se ven los tiburones. ¿Ya lo vieron? Las rayas. Este es el acuario más grande. Y vean ahí los tiburones, las rayas por allá, los pececitos por acá. No, bueno, amigos. Nathan, estoy seguro que ya quiere, ya le urge ir a ver a los pececitos y los pecesotes. ¿Verdad, Nathan? ¿Ya quieres que sigamos? Vamos. Y vean, amigos, alguien le concedió algo a Nathan. ¿Quién te concedió? ¿A quién le pediste? A Dios que le pidiera un acuario. Exacto. Le pidió a Dios que lo trajera a un acuario porque recuerden que a Nathan le encantan los acuarios. Y ahorita prácticamente aquí estamos con Nathan. ¿Y estás emocionado, Nathan? Ajá. Dile a los amigos dónde estás. Mira, aquí están en la cámara. Dile. El acuario. Dile. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver, amigos. Sí, amigos, le urge avanzar, así que vamos avanzando. Ok, amigos, pues estamos viendo una parte interactiva y aquí lo recomendable, miren, vemos que hay planta baja, primer piso y segundo piso. Y ahorita acabamos de preguntar y realmente es para donde ustedes quieran, como quieran vivir la experiencia. Aquí vienen las diferentes atracciones que van a encontrar en cada uno de los pisos. Pero lo recomendable que nos acaban de decir ahorita es que se empiece de planta baja para arriba, amigos. Así que entrando luego luego están los elevadores por si traen Carreola como nosotros. O también están, vean, te puedes aventar por un tobogán también para ir a la parte de abajo. Así que ahí tú decides cómo va a ser la experiencia. Y nosotros, amigos, mientras vamos avanzar. Y recuerda, de la planta baja hacia el segundo piso. Vamos. Y bueno, amigos, aquí podemos decir que este, bueno, también cuenta con elevador para las personas de la tercera edad, embarazadas. Y personas como nosotros que vienen en Carreola su encilla de ruedas, ¿eh? Entonces, la ventaja que tenemos aquí es que ya están emocionados. Vamos a pasar aquí a planta baja. Y vean, amigos, están amplios los elevadores. Pásate, Nathan. ¡Guau! Vámonos a planta baja, amigos. Y estamos contentos porque Nathan me está muy emocionado. Y vamos a ver tiburones. ¡Guau! ¡Guau! Vean, aquí está la pecera. Mira, un pez grande, Nathan. No, amigos, Nathan está fascinado. Y ahorita que vea lo que le voy a mostrar. Mira, Nathan, centro de rescate marino. Hay información importante para las personas que les gusta saber qué hacen estos peces aquí. Este es un centro de rescate, amigos. Y aquí hay, vean, pececitos y animales que los han rescatado del mar. Y aquí están, amigos. Ahora vamos hacia un lugar que sé que Nathan se va a poner contento. Ven. ¿Estás listo, Nathan? ¿Seguro que estás listo? Miren, amigos, vean su cara, vean su cara de emocionado porque acabamos de llegar. ¿A dónde, Nathan? Al acuario. ¡Ay! ¿Qué son? ¿Qué estás? Mantarrayas. ¡Guau! Vean, amigos, las mantarrayas. Aquí están. Bueno, estas son rayas. En realidad estas son rayas. Pero vean estas. ¿Qué les pasa? Uy, ven cómo se asoma, amigos. Aquí, guau, Nathan anhelaba ver de cerca una raya. Y ahorita, ven, Nathan, ¿cuántas hay? Mira esta grandota. ¡Ay, amigos! Esto está increíble. ¡Hola! Vean. Hasta sale a saludar, amigos. ¡Miren! ¡Qué impresionante! No, no, no. Nathan, ¿cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Quieres nadar? No, amigos, muy padre, ¿eh? Estamos comenzando con algo muy padre. Y bueno, pues vean, nada más. Así es como se puede visualizar ya estando aquí. No, no. Es impresionante tenerlas tan cerquita y saber, amigos, que, pues, bueno, en el mar hay cantidad. Pero aquí uno puede ver esta especie. Es bonito, amigos. Es bonito porque los niños se ilusionan mucho. A Nathan le encanta ver tantos reportajes de animales marinos. Y ahorita, vean, tiene esta oportunidad. Así que hay que disfrutar. Miren, amigos, en la entrada lo que te dan no es nada más para que lo guardes, ¿eh? Aquí hay una gran aventura, mi chin. Dice explorador oficial. Y para que seas un explorador oficial, aquí, justo donde están las rayas, tú puedes sellar. Vean lo que te dieron aquí. Y es una experiencia más. No lo vayan a guardar. Ahí lo sellan, amigos. Vean. Y podemos continuar. ¿Ok? Así que de eso se trata, amigos. Un poco, yo diría, muy interactivo. Y bueno, pues, continuemos. Esta sección está padrísima. Bueno, amigos, acabamos de llegar a la sección donde Nathan puede pintar su pez. Y ese pez que pinten va a aparecer nadando ahí en la pantalla, amigos. Que es, en la entrada también te dan una hoja donde vas a poder dibujar. Y aquí, vean, mamá ya, como buena mamá, ya está ahí administrando todo para que Nathan empiece a pintar, amigos. Y ese pececito que pinte, pueda verlo en la pantalla, amigos. Hay muchos niños porque vienen de escuelas. Pero bueno, ya Nathan va a comenzar a hacer su dibujo. Así que, adelante, Nathan. Y vean, amigos, mamita ya va a comenzar a pintar, vean. Y no solamente Nathan, ¿eh? Mamita también le encanta pintar. Recuerden, ella es diseñadora. Así que Nathan va a comenzar a pintar su pez para que aparezca en la pantalla, amigos. Así que, muy bien. Vamos, Nathan. Píntalo muy bonito, ¿eh? Y mamá, rapidísimo, ¿eh? Mamá ya quiere que su pez aparezca ahí nadando. Y ahorita, pues, vamos a esperar también a que Nathan termine. Ok, amigos, y vemos a Nathan ya. Órale. Muy bien, Nathan. No te salgas de la raya, ¿eh? Como mami te enseñó. Híjole, así mami te está enseñando a pintar. Así mami te enseñó a pintar. Híjole, mami, ¿eh? No, te pasas. No, muy bien. Ahí está, amigos. Ya tiene su dibujo casi terminado. Y bueno, amigos, después de pintar, tienes que escanear ahí. Vean, ahí escanean. Y ahí está Nathan. Ya está apareciendo ahí el de Nathan. ¡Wow! Vean nada más. Ahí está. Ya escaneando. ¡Órale, Nathan! Ahí está tu raya. Vean, ahí aparecen, amigos. Aquí ustedes lo ponen. Vean, ahora va a aparecer el de Mitch. Ahí, vean. Y vamos a ver. Va a salir por ese tubo de ahí, amigos. Vean. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahí va Nathan también. Y ahí va Mitch. ¡Wow! ¡Qué padre! Ahí están, amigos. Y este es algo, como lo pueden ver, es algo interactivo completamente. Y bueno, ahí está Mitch. Vean. Y justo como lo dibujó su raya, y también Nathan va desapareciendo. Y así todos los que van dibujando, van escaneando, amigos. Así que, bueno, vamos a continuar. Y está muy padre esta parte. Y bueno, amigos, también aquí en la planta baja hay secciones de peces y de medusas. Vean nada más lo padre. Que fue lo que ya no alcanzamos a ver en el acuario de Veracruz. Pero aquí sí, amigos. Vean. Están padrísimas las medusas y los colores. Cómo se generan desde muy pequeñitas hasta un poco más grandes. Es lo que vamos a estar viendo aquí. Vean qué preciosuras de seres marinos increíbles. Y bueno, amigos, pueden ver cómo los niños realmente disfrutan. Vean a Nathan. A ver, Nathan, ¿tú qué ves tu libro? Dinos qué peces. ¿Cómo se llama este pez? A ver. Pez Ángel. ¡Guau, amigos! Vi que sabe porque ves su libro. Pero no solamente este. Vean nada más. A ver, Nathan. ¿Tú qué tienes tu libro de peces? El de allá, ¿cómo se llama? A ver, ven para acá. Ven. Miren, amigos. Este pez. Vamos a ver si sabe su nombre. ¿Cómo se llama este pez? Pesisco. Miren, ahí está el nombre. Pesisco. O sea, que este niño se la pasa leyendo su libro. Bueno, leyendo y observando. Le encantan tanto los animales que sabe el nombre de los peces, amigos. Y esto es algo que, pues bueno, la verdad es admirable. Y Nathan ya quería ver más peces porque para él todo el tiempo los está viendo en su libro. Ahora imagínense para un niño verlos ya en vivo y a todo color. Vean, vean. Él quiere ir por todos lados, amigos. Pero los niños definitivamente se le están pasando bien. Aquí están. Aunque Giselle se quedó dormida. Pero no importa, amigos. Ahorita la vamos a despertar porque queremos también que vea los pececitos. Pero al menos los niños como Nathan ya de tres años para arriba, dos años para arriba. Seguramente esto lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, la mamá, no cabe duda. ¿Cómo lo ves, Michelle? Está padrísimísimo. No quiero que se termine. Exactamente. La ventaja es que tú vas con tu ritmo, amigos. Nadie te va acarreando, nadie te va diciendo rápido. Y eso es una gran ventaja. Así que sigamos. Mira, Nathan. ¿Cómo se llama esa? Es una raya. Pero acuérdate que aquí no hay un nombre. ¿Raya mo? Toro. Vean, amigos, aquí está la raya motor. Es que Nathan se sabe el nombre casi de todos. Y bueno, amigos, vean nada más aquí en esta parte también van a haber peces gigantes. Y todo esto, amigos, pues son peces grandes. Y pues está muy padre porque está todo tematizado. Y la verdad, vean, aquí está el pez gato. Qué bonito, amigos. Pero también qué impresionante. Vean el tamaño. Es mi mano. Es más grande que mi mano. Por supuesto que sí. Está padre esta sección, amigos. Y vean, amigos, aquí están los pez beta. Están bien bonitos. Vean este que está escondido por acá abajo. Y ahí van saliendo, vean. Y ahí van varios. Vean qué bonitos colores tienen los pez beta. Vean. Qué bárbaros. Lucen bien bonitos. Además, tienen unas peceritas bien padres. Vean este, amigos, azulito. Está bien bonito. Y miren, amigos, aquí tenemos a las pirañas. Vean nada más. Uy, estos animales carnívoros. Ya, Nathan, ahí está. ¿Dónde están las pirañas, Nathan? ¿Dónde están? Aquí. Wow, vean, amigos. Muy bonitas las pirañas también. O sea, hay una sección interesante. También les vamos a platicar, amigos. Nosotros entramos a las 10 de la mañana. Y también les voy a decir cuánto tiempo es que vamos a estar aquí adentro. Si realmente va a ser rápido, una hora, dos horas. No lo sé, amigos. Pero ahí les voy diciendo para que también vean si lo que pagaron va a valer la pena. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Y, bueno, pues como pueden ver, hay información también en los muros. Algo importante es que también, como ven, es para niños, pero también es para grandes. Para aquellos que les gusta la historia, conocer un poquito más de las especies marinas y de la cultura, inclusive mexicana también. Y de los peces mexicanos y todo lo que van a encontrar en este, en todo este acuario, amigos. Vean diferentes peceras en donde, pues ustedes van a estar viendo desde peces muy pequeñitos hasta peces gigantes, como ya lo vieron. Pero bueno, amigos, muy interesante, muy temático aquí todo. Vean, esto es lo que les digo, más o menos información de ríos y lagos. Y esto está padre porque también crea un poco de conciencia. Y para los adultos o para las personas que ya leen, pues es mucho más fácil poder conocer más información, amigos. Así que vean, aquí hay otro sello que tenemos que poner en nuestro tríptico. Ahí mami va a hacer otro punto de chequeo que es ríos y lagos. Vean, estamos aquí y está padre porque al momento de hacer, vean, ¡guau! Y entonces, a ver, a ver si se ve más clarito. ¡Hola, miren! Ya somos exploradores. Ahí vamos, ahí vamos siendo exploradores oficiales. Y también viene el otro que es el mío. Mi esposa me está ayudando. Y ahí hacemos, ¡guau! Y entonces, sí, amigos, vean, podemos pasar a la siguiente sección. Que hoy vamos a ver de qué se trata. Así que avancemos por acá. Y ahora vemos que estamos pasando al exterior, amigos. ¡Guau, amigos! Aquí son aves, vean. Estamos entrando a otra área completamente diferente al aire libre. Y qué bonito, ¡guau, amigos! No, 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 o sea, es el acuario Michín, pero no solamente es acuario, amigos. Vamos a encontrar, vean, ahí se alcanzan a ver garzas, aves por acá, como pericos. Vean nada más, ¡guau, amigos! ¡Qué bonita área! Y por supuesto que ellos se emocionan. ¿Nitan qué hay, amor? ¿Qué hay? Amigos, hago la aclaración, son flamencos. No son garzas. Bueno, me confundí un poco, amigos, pero a todos nos pasa, ¿no? ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Vean nada más qué bonitos, estéticos, vean nada más. Con una sola pata, amigos, se paran. Y, bueno, los hace ver muy estéticos, porque además derechitos, ¿eh? Estos para la danza son muy importantes, ¿verdad? Tenerlos como referencia. Y vean, aquí hay diferentes tipos de aves que van a poder, pues, de alguna manera disfrutar. Pero no solamente eso, sino también, vean, una tortuga sulcata. Vean, amigos, qué padre. ¡Uy, Nathan! Vean a Nathan allá desde el fondo. Nathan le encanta, amigos, ver a los animales de cerca. ¡Guau! A ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver rapidísimo, ¿qué más? A ver, tú me dices, ¿qué más hay? ¡Los amigos! ¡Guau! Vean, él sí dijo el nombre correcto. ¿Ya viste? Y yo garzas. ¡No, bueno, qué oso, amigos! ¡Mira, Nathan, qué es! ¡Un capibara, mira! ¡Qué bonito! ¡Un capibara! ¿Sí? ¿Te está gustando? ¿Sí te está gustando? Sí. Definitivamente, amigos, para los niños es lo mejor. Estar aquí con los animalitos de cerca. Definitivamente es lo mejor. ¡Háblale! ¡Hola! Miren, amigos, como les digo, definitivamente esta es una experiencia para toda la familia. Ahorita estoy aprendiendo, por ejemplo, abejas sin aguijón. No sé si ustedes sabían, yo la verdad no, de abejas sin aguijón. Y estas, dice que en Puebla, es el hogar de dos especies de abejas conocidas por no tener aguijón. Y parecen moscas. O sea, yo las vería y digo, son moscas, pero en realidad son abejas, amigos. Vean, no sé si alcanzan a ver. Y de hecho aquí tienen como, uy, uy, me da cosita de todos modos, pero son como moscas, amigos. Pero no, las ves y son como abajitas, chiquitas, negras. Y entonces, pues estas no ocurren a peligro porque no pican, amigos. O al menos es lo que dicen aquí. Dice, las culturas náhuatl y totonaca en Puebla fueron quienes más trabajaron con esta especie. Pero vean, también dan miel. Dice, era utilizada tanto para endulzar algunas bebidas como para tratar y curar algunas enfermedades. O sea, sí generan miel y bueno, la verdad es que qué chistoso, ¿no? Dice, las abejas meliponas son de suma importancia para la polinización de miles de especies de plantas y frutas como el café, aguacate, tomate, chile, habanero. Su labor es tal que casi un tercio de lo que comemos es gracias a ellas. Vean, y no las conocíamos. Bueno, pues también hay abejas sin aguijón. Y bueno, amigos, estamos viendo que también dentro de la experiencia puedes alimentar a los animales. Y ahorita están intentando alimentar a uno de ellos, pero miren, ahí va, ahí va. Pero como que no quiere, como que no tiene tanta hambre. Pero bueno, también parte de la experiencia es que puedan darle de comer a los animalitos. Y las personas pueden pagar para vivir esa experiencia. Vean, ahí va, ahí va. Ya como que ya despertó y ahorita ya las personas están ya sentadas esperando para que alimenten aquí al animalito. Vean qué bonito, al hámster gigante. Ahí van, ahí van, vean, vean, ahí van. Y miren, amigos, aquí dándole mantenimiento. También las personas que trabajan aquí en el Acuario Muchín. Y aquí se encuentran los famosos Carpacol. Vean, ahí hay bastantitos que se hacen a un ladito. Pero ahí están, amigos. Y aquí, pues, enviándola. Pues el lugar, su estanque, donde ellos están. Y miren ahí. También está bonito porque aquí es una zona de comida. También en algunas partes vas a poder encontrar snacks. Y también vas a poder parar un poco para comer. Además de que aquí, vean, van a encontrar área de juegos para que, pues, los niños no se cansan, amigos. Los niños pueden estar jugando. Pueden seguir disfrutando. Mientras a lo mejor uno aprovecha aquí en las mesitas. Y aquí al aire libre va a comer, pues, algo rico. Mientras, este, pues, continúan con la experiencia. Así que vamos a continuar. Y bueno, amigos, vean, arenero van a encontrar aquí. No, y aquí Nathan va a querer estar mucho tiempo el arenero. Y además, vean, también están los diversos juegos que los niños pueden, pues, aquí, amigos, disfrutar, subirse. Que, en este caso, se llama Escuela de Montaña. Y vean nada más. Aquí los niños se van a divertir, van a disfrutar. Y, bueno, amigos, van a seguir ustedes avanzando porque, vean, vienen Minipi, conejos. No, amigos, esto está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo. Definitivamente está recomendable para niños. Pero yo creo que, con lo que estoy viendo, también para adultos, ¿eh? Vean, ahí hay rapel. No, pues, ahí también secciones como para más grandes. Y, bueno, pues, así se ve la zona en este día. Que hay gente, ¿eh? Hay bastante gente porque casi siempre vienen empresas también, escuelas. Y, vean, amigos, más o menos, para que tengan una idea, los dulces. Bueno, las papas están en 60 pesos, aproximadamente 3 dólares. Una malteada está en 98 pesos, 5 dólares aproximadamente. Y la pizza, la pizza, amigos, tiene un costo de 130, que, pues, es como para 2, 3 personas más o menos. 6 dólares y medio, más o menos, eso es lo que van a estar pagando. Y, vean, el tamaño de la pizza está bien. Además que las pizzas, amigos, vean, están hechos en horno de piedra. Y, vean, el tamaño. Ahí se alcanza a ver una de las pizzas. O sea, están bien en tamaño, amigos. Y las hamburguesas también están en 130, 6 dólares y medio. Entonces, la verdad es que, pues, los precios están muy bien. Miren, por ejemplo, un Ice, o como dicen ahí, un Icey, tiene un precio de 90 pesos. Y un refresco, amigos, 25 pesos, un dólar más o menos, un poquito más de un dólar. Y un poquito menos de 5 dólares, un Icey o un Icey. Entonces, amigos, pues, la verdad es que los precios están bien, están accesibles. Sí, un poco más caros, lógico que en una tienda, pero no son demasiado caros. Creo que los precios están mucho mejor que inclusive Aztlán, amigos, ¿eh? Así que, bueno, vamos a continuar. Y bien, amigos, Nathan se va a subir al cocodrilo. ¡Voltea aquí, mi amor! ¡Eso! ¡Wow! Vean, Nathan se toma la fotografía con el cocodrilo. ¡Muy bien, mi amor! ¡Listo! ¡Vente! ¡Bájate ya! ¡Ay, Nathan, parece que modela con una sonrisa bien chistosa! ¡Ok, ven! Ok, amigos, ahorita nos acabamos de dar cuenta de algo. Que los brazaletes sí tienen hora de salida. O sea, no es que pueda estar aquí hasta las 7 de la noche. Vean, aquí el brazalete indica que a las 14 horas. O sea, que si entraste a las 10 de la mañana, tienes hasta las 2 de la tarde para recorrer este lugar. Y si no, yo creo que por brazalete van a decir adiós, adiós. Así que sí pueden ir a su ritmo. Pero ahorita les digo si realmente les va a alcanzar el tiempo. O se quedan con ganas de hacer otras cosas. Por lo pronto, vean, aquí están los cerditos. Los mini pig. ¡Ay, qué bonito! Mira, mira. Y acá de este lado tenemos conejitos también. ¡Ay, qué bonitos están los conejos! ¡Hola! Y vean, amigos, diferentes animalitos también. De este lado tenemos cabritas. Vean las cabritas, amigos, bien chiquititas. Y bueno, la verdad que pueden ver que es algo interactivo. También pueden alimentar a los cabritas y a los animalitos que tienen aquí. Pero vean, amigos, qué bonito. ¡Oh, qué bonito! ¿Y Nathan? Ven a Nathan. Ven a Nathan. ¡Ay, Nathan le encanta, amigos! Nathan está feliz por estar viendo a las cabritas. A ver, te cargo. Vean. ¿Qué tal, Nathan? ¿Te gustan? ¡Ay, dile hola! ¿Qué eres chiquitita? Mira, mira, está bastante. Está bien bonita, ¿verdad, Nathan? Mira, está grandote. Está grande. Mira, tiene... Acuérdense que estos animales tienen tres estómagos, si no me equivoco. O cuatro estómagos. ¡Ay, ya ni me acuerdo! Pero lo aprendimos en granja a las Américas. Pero vean. ¡Ay, ese animal está bien lleno! Aquí hay otro. Y así es como Nathan. Mamá. Papá. Bueno, Giselle también. Ya despertó. ¡Ay, vean! Ya despertó a Giselle. ¡Hola, Giselle! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Vean a Giselle. Vean a Giselle hermosa. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya viste a los animales? Ya va a comenzar a disfrutar también Giselle, amigos. Y toda la familia disfrutando. ¡Ay! ¡Hola! ¡Disfrutando! ¡Ay! Mira, está aquí abajo. ¡Ay! Casi le estaban ya comiendo los zapatos a Ninta. Y bueno, amigos. Vean. No la habían visto a la princesita. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, chiquito hermosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, amigos. Aquí estamos todos juntos. Vamos a continuar. Y amigos, acabamos de salir de las rayas. O sea, otra vez aquí. Y hay diferentes pasadizos. Así que no se preocupen, ¿eh? Ya vimos que si ustedes exploren, métanse por donde ustedes quieran. Y van a salir de pronto al aviario. Y de pronto van a regresar aquí. Y bueno, de aquí van a continuar el recorrido. Porque a Nintan ya le urge, miren. Ya le urge a Nintan. Así que bueno, amigos. Vamos aquí a disfrutar. Y vean, hay diferentes secciones. Así que ustedes con confianza van a poder avanzar. Vean nada más aquí tenemos algunos que son langostinos de río. Vean, ahí se alcanzan a ver. Y por este lado también. Mira, vamos a entrar por acá, Nintan. ¿Quieres meter tus manos ahí para que sientas a los peces? Y aquí puede ser un poco más interactivo. Aquí sí puedes meter tu manita. Y los peces, los peces van a chuparte. A ver, vamos a ver. Hay que lavarse las manos, amigos. Antes de vivir esta experiencia. Así que vamos a lavarnos las manos. Miren, aquí están los lavados. Y vean, amigos. Ahora sí vamos a meter las manos aquí. Deditos así. Sí, súper gerondillos. Y ese sumerce. Así, mi amor. Sumerge los deditos. Mételos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡No inventes! ¡Ay, mi culia! A ver, Nintan tú. Mete los deditos aquí. ¡Ay! ¡Ay, mi culia! ¡Ay, mi culia! ¡Ay, mi culia! ¡Órale! ¡Está padre, amigos! ¡Sí! ¡Cómo empiezan a comer! No sé qué cosa, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero verlo cuando me da cosa! ¡Ay, no! Es sin ver, amigos. Porque si ven a los pecesitos dan cosa. Pero vean, Nintan bien valiente. ¿Qué hacen los peces? ¡Ay, Nintan! Están padres. Vean, amigos. O sea, se amontonan ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, métalos ahí. Vean, la mami también ya lo está haciendo. Y aquí ya es su manjar. Ya, ya, ya. Se acabó, se acabó. Ok, sigamos. ¡Wow, amigos! Vean aquí, Nintan. Está sorprendido porque hay tortugas aquí en esta pecera. Y sí están bien bonitas, eh. Vean a Nintan, amigos. Para que vean la ilusión de los niños y la emoción de los niños. Nintan no se despega. Y, de hecho, quería meter sus dedos en los pececitos. Y quería meter. Y ahorita que vio a la tortuga. Bueno, amigos. Él no sabe ni para dónde. Veanlo, veanlo. Veanlo, veanlo cómo está. Y acá, mamá. Ya no hicimos burbujas. Ahorita hacemos burbujas. Pero, ¡wow! ¡Vean, amigos! ¡Órale! Vean. Ah, aparte Giselle ya está. Vean. Ya está disfrutando. ¿Qué hay, mi amor? Vean, amigos, a Giselle. ¿Qué pasó, mi amor? Giselle está impactada, vean, con los animales. Está impactadísima. Por si pueden verlo ahí. Ella está viendo justo la pecera. Y véanla cómo está impactada. ¿Qué pasó, tesoro? Bueno, aparte está viendo la luz, amigos. También le llama la atención. Pero vean cómo está bien emocionada la princesita hermosa. Y, bueno, Nintan por allá anda, vean, disfrutando de las rayas. Así que, bueno, está muy padre, amigos, la experiencia. Y, pues, sigamos avanzando, mamá. Ahí compartiendo con el buen Nintan. Vean. No, amigos, de verdad está increíble, ¿eh? Porque además de poder ver a los animales, también es otra experiencia. Pueden interactuar. Ahorita ya lo vieron. Metimos nuestros dedos en una pecera y los pececitos nos empezaron a comer los deditos. Así que, la verdad que está muy, muy padre la experiencia, amigos. Y, bueno, pues, los pasillos increíbles, todo temático, información, como les digo, importante van a encontrar. Así que, vean, ustedes se adentran y van a descubrir diferentes secciones, amigos. Así que, bueno, vamos a continuar. Y ahora sí, vean aquí a Nintan y a Giselle. Es que están viendo, vean, las rayas. Y vean a Giselle. ¿Qué andas viendo, Giselle? ¿Qué andas viendo, mi amor? ¡Mantarrayas! Las mantarrayas, dice, rayas. Y ahí está mami y ahí está la princesa también, que ya despertó y ya está disfrutando. Y sí, sí le están llamando la atención justo lo que vamos a encontrar aquí, amigos. Así que, vamos a continuar. Y, bueno, amigos, hasta un buzo anda ahí, vean, dándole mantenimiento a la pecera gigante. Ahí se alcanzan a ver las burbujas. De pronto sale, pero está ahí como en el coral y está padre. Y aquí hay un tiburón, vean. ¡Ay, ese tiburón, amigos! ¡Miren qué padre! ¡Mira este pez, Nathan! ¡Wow! Dice que aquí estamos toda la familia observando los peces. Y también, Giselle, les digo que ya le entró aquí a la exploración. Pero qué padre, amigos. ¿Ven este tiburón? Ahí viene, mira el tiburón. Ahí viene. ¡Wow! ¡Qué padre, amigos! Está chiquito, pero está bien bonito. ¡Wow! ¡Sigamos! Miren, amigos, aquí se ve más de cerca lo que les comentaba. Dándole mantenimiento aquí a la pecera, vean. Limpiando aquí el coral. ¡Órale! Ahí con los tiburones y todo, pero sin problema. Ahí andan, vean, con los pesos que se ponen para poder sumergirse. Y está padre. ¡Ay, vean el tiburón salió por ahí! ¡Ay, qué imagen, eh! La capté yo, el tiburón. ¡Ven! ¡Ay, amigos! O sea que el tiburón puede estar acechando. Pero vean cómo tallan y todo. Y bueno, eso es bueno, dando mantenimiento también. Por eso se ve muy bonito y muy grande este lugar. Y bueno, amigos, vean los cangrejos. Así, literal, como se encuentran entre las piedras. Donde pega el mar, muchas veces ahí están los cangrejitos. Vean, acá hay bastantito. ¡Los peces! Los peces también que está viendo Nathan. Y bueno, pues vean, una langosta también aquí. ¿Qué sabe de eso? ¡Ay, perdón! Es que ya me dio hambre, amigos. Otra langosta acá. Y bueno, amigos, pues vean aquí también. Están checando todo, que todo esté bien. Vean, amigos, es que está inmenso. No sabes para dónde irte. Hay tantas cosas. Y efectivamente, amigos, hay tantas cosas que mostrarles. Que no me quedará de otra que dividir este video en dos partes. Y espero que estés disfrutando de esta nueva aventura. De verdad que lo que viste en este video es una probadita de lo que verás en el siguiente. Tiburones gigantes, mantarrayas y más especies que estoy seguro te sorprenderán. Y como puedes ver, los niños se la pasan increíble. Pero ahora que ya hemos recorrido un poco más este lugar, definitivamente es para toda la familia. Tanto chicos y grandes lo disfrutarán. Y ya verás de qué manera lo disfrutamos. Para darte un spoiler del siguiente video, hice algo que tenía años que no hacía. Ya verás de qué se trata. Así que no te pierdas la segunda parte. Y si este video te ha gustado, no olvides compartirlo para que más personas conozcan de este increíble lugar. Y también si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Recuerda que es muy, pero muy fácil. Solamente tienes que poner aquí abajo, suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Para que te llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo. Así que amigos, yo me despido. No olviden ver la segunda parte. Recuerden, yo soy Eren Barcoy. Aquí están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!